Gente, en este vídeo vamos a hablar de una gran noticia de Leo Messi, vamos a ver cómo han quedado las semifinales de la Supercopa de España para la próxima temporada, las palabras de Ronald Koeman y un análisis de lo que ha supuesto el traspaso de Luis Suárez al Atlético de Madrid. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver las palabras de Ronald Koeman sobre la plantilla. El entrenador del Barça dijo este sábado que no cree que el partido en Eibar haya sido su último partido en el banquilla azulgrana, ya que señaló que tiene un contrato y que está tranquilo. Comentó lo siguiente, pienso que no será el último encuentro, tengo contrato y no sé, habláis mucho sobre este tema pero estoy tranquilo, si el club quiere cambiar me tiene que hablar. Explicó Koeman que felicitó al Atlético de Madrid por su temporada y por ser campeón de la liga y cree que es justo vencedor ya que ha sido el conjunto que ha estado más tiempo como líder y que tiene una plantilla muy bien hecha. El entrenador neerlandés cree que con la plantilla que tiene, si en agosto le hubieran dicho que iba a ganar la copa y llegar con vida a la liga las últimas dos o tres jornadas, lo hubiera firmado. Además lanzó un dardo a los más veteranos del equipo, dijo lo siguiente, estamos intentando mejorar esta plantilla, hay jugadores mayores con todos los respetos, muchos muy jóvenes que tienen que aprender más y obtener más experiencia. Y la plantilla no está hecha y no puede ser en una temporada solo, Koeman cree que hay que mejorarla y tener más efectividad arriba, si bien destacó que ha sido el equipo que más goles ha marcado, aunque el porcentaje ha sido inferior al que tiene que tener un equipo como el Barça. Dijo que no se puede pedir un doblete cada año a un equipo que se está formando, finalizó diciendo que es importante haber ganado el último partido y señaló que el encuentro ante Leibar fue muy disputado y que con los cambios en la segunda parte habían logrado imponer su dominio. Por tanto, esta es la conclusión de Ronald Koeman que dice que esta plantilla tiene jugadores muy mayores. Vamos ahora chicos, a hablar precisamente de uno de los veteranos del equipo, de Leo Messi, y es que pasan los años pero sigue con un olfato goleador brutal. Messi sigue aumentando su leyenda en el fútbol español. Una vez más el argentino se ha certificado como el ganador del trofeo Pichichi, que premia al futbolista con más goles en una temporada en la liga. En este curso, que ya ha acabado, el capitán del Barça sumó 30 goles y dejó en el camino a jugadores como Karim Benzema, Gerard Moreno o a su amigo y excompañero Luis Suárez. En una temporada marcada por las dudas con respecto a su futuro, Leo Messi no faltó en ningún momento a la cita del gol y sumará a su palmarés individual un nuevo Pichichi, el octavo de su carrera. No ha sido sencillo en ningún caso porque tuvo un arranque de curso muy irregular en el que el gol se le resistió, claramente afectado por todo lo que estaba viviendo fuera del terreno de juego, recordando que poco antes había enviado el famoso Burofax y el Barça se había negado a su salida. Los motivos extradeportivos tuvieron mucho peso en su rendimiento, pero desde el comienzo de 2021 se vio una imagen muy diferente que le devolvió la ilusión al barcelonismo. La pulga estaba más conectado que nunca y los goles se le caían del bolsillo, superando a todos sus rivales en la clasificación de máximos artilleros con el pasar de las fechas, hasta quedarse como el único gran goleador de España por quinto año consecutivo. Así pues, Messi sumó 30 goles en la campaña para el Barça en la Liga, para un total de 38 dianas en la temporada, con los 5 que convirtió en la Champions League y otros 3 en Copa del Rey, firmando un curso en el que fue nuevamente el gran líder ofensivo de los azulgrana y dirigió al equipo a creer hasta hace 2 o 3 semanas en el doblete de Liga y Copa. En total el argentino disputó 47 partidos, 36 en la Liga, 6 en Champions League, 4 en Copa del Rey y 1 en la Supercopa de España. Terminó la temporada con una sensación agridulce, negativa si se quiere, y con la duda de su continuidad en el Barça, que todavía sigue siendo una incógnita y que probablemente no se resuelva en las próximas semanas. Y es que así ha quedado chicos, la lucha por el Pichichi, Leo Messi primero como decimos con 30 goles, Gerard Moreno 23 en segunda posición, Benzema también con 23 en tercera, Suárez con 21 goles en cuarta posición y el Nesri del Sevilla con 18 y vamos a hablar ahora precisamente del uruguayo, de Luis Suárez, que se ha confirmado que ha sido un regalo imperdonable de Bartomeu a principio de temporada. ¡Impresionante! Suárez se ha puesto la capa de héroe en los últimos compromisos del Atlético de Madrid por la Liga. Este sábado se disputaba el choque decisivo del torneo doméstico, la mesa estaba servida y solo dos estaban llamados a titularse, Atlético y Madrid. Las cosas no empezaron como se esperaba, pero el artillero uruguayo respondió por su cuadro y ahora se ha consagrado. Fue en el minuto 18 del compromiso contra el Valladolid cuando empezó ganando el equipo pucelano, la tendencia se mantuvo hasta la aparición de Correa para estabilizar la balanza y consolidar el campeonato, pues a la par el Real Madrid perdía contra el Villarreal en Valdebebas. El empate no le otorgaba a los de Diego Simeone la tranquilidad suficiente, debían vencer y por tanto Suárez volvió a parecer cual salvador para anotar el segundo tanto de su equipo. Una pelota larga fue suficiente para que el delantero charrúa batiera al guardameta rival y con una extensa definición raso pegado al segundo poste del arquero, el Atleti se consagraba. Sus compañeros no dudaron y se abalanzaron sobre él para celebrar su logro. Suárez ya había salvado a su equipo en el partido pasado frente a Osasuna, el cual finalizó con el mismo resultado gracias a un tanto de lucho en la agonía del compromiso. El artillero lo volvió a hacer y colocó la guinda del pastel a una temporada de ensueño tras lo vivido en su despedida del Barcelona. Desde su llegada a Barcelona, Suárez se ganó el cariño y el respeto del club y de la aficina azulgrana a fuerza de goles y entrega, pero esto pasó por debajo de la mesa el pasado mercado de verano cuando el uruguayo tuvo que hacer las maletas y entre lágrimas dejó atrás queridos compañeros y una institución en la que creció como profesional y como persona. Este sábado, Suárez anotó su tanto número 21 en la presente temporada de la Liga. Además de otorgarle el título liguero a su Atlético de Madrid, su entrega ha sido incondicional con su actual equipo, silenciando las especulaciones sobre su posible caída estrepitosa tras abandonar a Barcelona. No fue así y Suárez lo demostró, el charrúa sigue brillando y anotando goles. Siendo determinante, el pistolero sigue desenfundando su arma y haciendo daño mientras que el Barça se lamenta tras haber dejado escapar el campeonato liguero. Y es que a propósito de este traspaso de Suárez al Atlético, hemos creado una encuesta en nuestro apartado comunidad del canal en el que os preguntamos si creéis que fue un error de Bartomeu deshacerse de Suárez. Nuestros seguidores lo tienen muy claro, si fue un error para un 92%, un 6% dicen que no y un 2% no lo saben. Nos gustaría que participárais en la encuesta en el apartado comunidad. Y ya para acabar y muy rápidamente vamos a ver cómo han quedado las semifinales de la Supercopa de España para la próxima temporada. Concluida la temporada 2021 en nuestra Liga, es hora de hacer balance de cómo será la siguiente edición de la Supercopa de España. Un torneo que el Atlético de Bilbao, subcampeón de la Copa del Rey, tendrá la oportunidad de revalidar, aunque deberá medir sus fuerzas en semifinales contra el Atlético de Madrid, campeón de Liga. A buen seguro, un choque apasionante entre los dos clubes con mayor recorrido histórico del fútbol en España. El otro cruce de la Supercopa 21-22 será un clásico de altos vuelos, una cita en la que se enfrentarán Real Madrid, subcampeón de la Liga, y Fútbol Club Barcelona, campeón de Copa. Hay que recordar que este entorchado se celebrará a lo largo de la primera quincena del próximo mes de enero, repitiendo tres de los cuatro participantes de la última edición. El Atlético, en este caso, sustituye a la Real Sociedad, pero tenemos un clásico en semifinales. También nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y sobre la temporada que ha hecho el Barcelona. Por favor, dejadnos un balance de lo que ha sido esta temporada de transición que se ha acabado con la consecución del campeonato de Copa del Rey y la tercera posición en Liga. Recordemos también que en el apartado negativo quedó muy pronto el Barcelona eliminado en Champions por el PSG en octavos de final, pero como decimos, nos gustaría que nos dejarais vuestra opinión en los comentarios, justo debajo de este vídeo, y como decimos también que os paséis por el apartado comunidad. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!